11 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en VIA-V y recibimos en este momento en el plató de VIA-V a María Bastida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Martiño Noriega, que nos tenga abandonados por completo, hace a cuánto tiempo que no vienes por aquí. Una temporadaña. Una temporadaña, bueno, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien, bueno. Iván Puente, muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Y a Dina Dumitru, que también nos tiene abandonadísimos, creo que a Dina estuvo por ahí, por el mundo. ¿Existe Europa todavía? Más allá de los Pirineos, ¿hay algo? Existen muchas Europas, existen muchas Europas. Existen muchas y diversas. Muchas y diversas Europas, sí. Si existe Europa, no estoy segura. Bueno, a veces tenemos la duda de si más allá de los Pirineos hay algo, ya ha desaparecido todo lo que había por aquí. Bueno, de Europa vamos a hablar hoy, porque como saben, hoy hay una cumbre, una especie de cumbre entre los líderes europeos, para hablar un poco de lo de siempre, de por dónde tienen que ir los tiros en este apocalipsis económico en el que estamos inmersos, esa irrupción en el escenario de François Hollande, el presidente francés, que como saben está intentando colar un discurso distinto, alternativo, al que promociona la canciller alemana Angela Merkel. Así que estaremos pendientes de esa cena, porque era una cena la que estaban compartiendo los líderes europeos. Pero antes vamos a aproximarnos un poco a Galicia, porque hoy, desde el gobierno gallego, se han dado noticias en relación con el sector naval. Saben que es uno de los más perjudicados por la crisis económica. Hay el temor de que pueda desaparecer de una forma prácticamente definitiva y dramática, tanto en Ferrol como en Vigo, por motivos diferentes, teniendo en cuenta que son sectores distintos. Pero hoy se ha producido un anuncio por parte de la presidencia de la Junta, por una parte, un nuevo tax lease, que es un poco la herramienta financiera que permitía construir barcos en el caso del sur, en el caso de los astilleros de Vigo, y supuestamente contratos con carácter inmediato en el caso de los astilleros de Ferrol. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que ese famoso dique flotante se construya. Vamos a resumir un poco todo lo que ha acontecido en la jornada de hoy en torno a este asunto y a ese anuncio, como decía, formalizado desde la presidencia de la Ciudad de Galicia. Bruselas consideraba que el tax lease era discriminatorio porque solo permitía ventajas fiscales al sector naval. El gobierno remediará la excepcionalidad, ampliando las bonificaciones a todos los sectores. Todos los productos que se construyen en España durante más de un año y que no se produzcan en serie, pueden acogerse al nuevo tax lease. Es la propuesta que se ha enviado hoy a Bruselas desde Madrid. Que el régimen aplicable a los navíos, a los barcos, no sea un régimen especial, sino que es el régimen general. De tal sentido que un avión, que un tren, puedan acollerse. Lo que obligará al gobierno central a modificar la ley de sociedades. Según la Junta, el hecho de no introducir nueva legislación impide que la Unión Europea pueda vetar la norma. Esto supone que los astilleros podrán beneficiarse del sistema de bonificación fiscal dentro de dos meses. Puedan volver a contratar en condiciones de competencia con otros astilleros, en un régimen que, ya les digo, no tiene que ser autorizado por la Unión Europea. Al espera de que el gobierno central concrete la medida, la Junta se ha adelantado. El presidente autonómico lo anunció esta mañana en el Parlamento, donde no escatimó en críticas contra el comisario de la competencia, el socialista Joaquín Almunia. El sector naval perdió en Galicia 9.000 puestos de trabajo desde que se dejó de aplicar el tax list anterior, hace ahora un año. Bueno, esto sucedía en el entorno político, digamos, no solamente esto, porque el consellero de Economía, Javier Guerra, aprovechó la coyuntura para lanzar todos sus dardos contra una persona concreta, contra Joaquín Almunia, que, como saben, es el comisario de la competencia. Según la tesis que mantiene el gobierno gallego, ha sido el responsable de todos los tropiezos con los que se ha encontrado el sector naval en los últimos tiempos. No solamente se ha referido a Almunia, sino al anterior gobierno socialista. Ha sido un año de protestas del sector, pero también de batalla política. La Junta intentó apoyar al naval, pero sin soluciones. Según el gobierno gallego, estas soluciones dependían de Bruselas y de un comisario de competencia que fue intransigente y desleal con España. Según Javier Guerra, Joaquín Almunia hizo trampas. El consellero lo dijo por la mañana. Y Javier Guerra lo repitió esta tarde. La Comisión Europea seguía manteniendo su intransigencia, su inflexibilidad y eso hacía que España no podía presentar una propuesta formal a riesgo de, como les digo, de que la Unión Europea ganara mucho tiempo y nos perjudicara todavía más. Bien, ante esa trampa, ante esa situación, el gobierno de España, como les digo, está muy involucrado en este tema. El gobierno actual al que la Junta agradece su compromiso con el sector. Un compromiso que, según Javier Guerra, proviene del propio presidente del gobierno. Según el consellero, Rajoy hace todo lo contrario a lo que hizo Zapatero. Absoluta indolencia por parte del gobierno de España desde junio del año pasado hasta las elecciones. El gobierno de España prácticamente no consideró este problema como importante y apenas hizo ningún esfuerzo, ni siquiera trató de coordinarnos a las comunidades autónomas ni a los astilleros a este respecto y, por lo tanto, España perdió un tiempo precioso. Según Javier Guerra, ahora la solución está en el tejado de Bruselas. Bueno, pues por completar un poco todo el escenario que hoy se construyó en torno al sector naval, nos vamos a ir hasta Ferrol, porque allí hoy tenía lugar una visita importante, forzada, todo hay que decirlo, por la presión que se estaba ejerciendo desde los trabajadores. Como saben, estaba prevista una marcha hasta Madrid para tratar de forzar ya una solución política a la crisis que está viviendo el sector. Así que Ramón Aguirre, que es el presidente de la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, se desplazó hasta Ferrol para tratar de tranquilizar los ánimos. Encajó el discurso más o menos con el del presidente de la Junta y vino a decir que los contratos están ahí, con carácter inminente. Los trabajadores no acaban de tenerlo muy claro. El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, visitaba Ferrol esta mañana en un encuentro concertado con los 11 alcaldes de la comarca de Ferrol que le trasladaron sus inquietudes por la dramática situación que está atravesando el naval. Hay en cartera pedidos cuya maduración están muy avanzadas y que podrán ser objeto de anuncio por parte del presidente de la Junta. Hemos abordado con todo detalle el problema del dique flotante. No asumo los informes técnicos que obran en poder de la SEPI. Sobre las opiniones de lo que dio de sí, ese encuentro para todos los gustos, valoraciones positivas de los regidores populares e insatisfacción de los regidores de otras siglas políticas. Que para nosotros es fundamental que no haya más generaciones de ferrolanos que se tengan que ir de aquí por la situación que está atravesando el sector naval. Valoro muy positivamente la conversación que hemos mantenido. Si hay un informe viable que dice que son 161 millones y considera que es viable la construcción del dique, pues que empiecen ya. Teníamos esperanza que vinieran a solucionar los problemas o a anunciarnos a solución dos problemas que tenga esta comarca, pues van a anunciar que estamos básicamente igual que ontem. Molestos también los trabajadores, medio centenar les recibía las puertas del Consejo. Estamos descontentos porque en principio tendríamos que estar ahí ahora con ellos reunidos, porque la solicitud de la reunión se hizo conjunta. A las cuatro y media de la tarde en el interior del Astillero se producía la reunión con los trabajadores que retoman mañana el calendario de movilizaciones. Bueno, ferrol, esto último que veíamos y van por proximidad. ¿Nos creemos lo que hoy se ha anunciado desde la Junta? ¿Qué se ha anunciado desde la Junta? Claro, porque... Que va a haber contratos inmediatos y que se va a buscar una solución para el tax list. Claro, porque yo creo que o que pasó simplemente foi que hubo una foto en Ferrol, ¿no? Evidentemente había una presión crecente dos trabajadores, fue oito da desesperación a que están os trabajadores hostalinos en la que está toda la comarca de Ferrol Terra y creo que Galicia en boa parte por la ausencia total de carga de trabajo. Ante amenaza de una marcha a Madrid, pues decide vir a Ferrol Terra, a cúpula da Sepia, a cúpula de Navantia, a teóricamente reunirse con representantes sociais y políticos da comarca, que por certo, se reunieron con os alcaldes, que está muy bien, pero o resto de formacións políticas que pedimos también participar de esa reunión se nos vetou y se nos negou a participación en esa reunión y concretamente no caso de FENE onde os partidos políticos, bueno, algo tenemos que decir sobre o futuro do noso Consello, ¿no? Pero a marxe de eso, bueno, creo que vinieron unha vez máis a non decir prácticamente nada, ¿no? Me chamou a atención o que decía o presidente da Sepia de que pronto haberá pedidos que podrá anunciar el presidente de la Junta de Galicia. No sabía que o presidente da Junta de Galicia era accionista da Sepia o era consellero de Industria, era algo así. Eu creo que ahí se llevé claramente a intención política, claramente política da reunión de hoxe, que era simplemente darle un espaldarazo a Feijó en época preelectoral. Pero quero recordar que con respecto a eso, por eso non me creo nada de esas boas noticias y o gallas señan certas, pero non as podo creer porque hai un ano aproximadamente, algo xa máis dun ano, en a precampaña a Seleccións Municipais, o propio consellero Guerra decía que en breve se habería muy boas noticias para o Naval na Ría de Ferrol, pero que non podía avanzar nada. Pasaron as eleccións municipais, a finais de verano o propio Feijó volvía a decir que estaría en disposición de anunciar pronto boas noticias para o Naval de Ferrol, nada soubemos e todo o que soubemos foi malo, que foi que cando chegaron ao Goberno de España e puderon facer os orzamentos, os primeros orzamentos que se acaban de tramitar no Congreso dos Diputados, o que fixeron foi non só non dar ninguna boa noticia, sino ainda encima non habilitar ninguna partida para construir o dique flotante que era o único que se estaba pedindo nesa zona. E o último xa, a recente visita a México do presidente da Xunta de Galicia con Rajoy cando foi a esta última viaxe, na que tamén dixo que estaba en México vamos ultimando unos contratos para o Naval de Ría de Ferrol dos que tampouco sabemos nada. Estas representantes de Pemex aquí tamén que parece que é unha das posibilidades. Con respecto ao papel dese socialista español que se chama Joaquín Almunia tan cuestionado desde o goberno da Xunta, tú crees que se ha hecho o suficiente e necesario desde, bueno, en este caso desde o comisariado da competencia que é o que ostenta Joaquín Almunia? Bueno, a mí me sorprendían e teño que dicir, me sorprendían as declaracións de Almunia cando decía que todavía non se dificil chegar ninguna proposta formal por parte do goberno do Estado. É unha sensación que teño neste caso e noutros como o propio Beto que pesa sobre o estaleiro de Fene e demais cuestións relativas á competencia en Europa é que, bueno, Europa está a Unión Europea é un galimatías burocrático no que prácticamente moitas veces é imposible saber cale o seguinte paso que tens que dar. Os comisarios están cómodamente asentados mirando desde a azotea en Bruselas e se desde aquí non se opera e se desde aquí non se lle da caña falando literalmente e non se mete toda a presión do mundo para que reaccionen difícilmente van a reaccionar. Está ben, pero non vale a resposta. O que lle decía eu sinceramente creo que a visión que ten a Almunia e non me costa nada decirlo é unha visión absolutamente tecnocratizada desde hai moitísimos anos e totalmente non a Almunia a Unión Europea e concretamente a Comisión Europea non se un conxuto totalmente aloxada da realidade dos cidadanes europeos en este caso dos cidadanes de Galicia. Ora ben, eso non resta que o goberno de España e que a Xunta de Galicia teñan que facer os seus deberes e se a Almunia di que todavía non se lle pediu formalmente vamos o momento o presidente de Xunta o que teñen que facer e o presidente do goberno chamar a Almunia e decirle que queres que che presente e o día seguinte que esa solicitude formal este arriba da mesa cousa que non fixeron todavía e con respecto a Almunia me parece moi ben que o critiquen hoxe moito pero non o criticaban tanto outro día cando terxiversaron as súas palabras e falaremos o poño despois desto cando terxiversaron as súas palabras para falar do que Almunia decía con respecto as preferentes de Caixa Nova. María. Bueno, eu o que creo é que o tema do sector naval é un asunto demasiado serio como para frivolizar con que se facen fotos ou se deixan de facer incluso para facer disquisiciones entre procedimientos ou propostas formales ou non tan formales estamos ante un sector estratégico na economía gallega a súa aportación tanto ao índice de producción industrial como en términos de valor añadido como as puntas que genera para as nosas exportaciones por non falar quizá debía haber empezado por aí do número de empleos directos e indirectos que genera creo que é un tema suficientemente serio como para frivolizarlo. Creo tamén que en este caso así como en outros vemos acciones tibias ou cosas que é moi difícil explicar creo que o compromiso do goberno gallego con o sector naval está fora de toda dúda é dicir claro, é que agora estamos todos hablando de tax list pero é que llevamos moito tempo hablando de tax list hai outras acciones se han restaurado se han recuperado os avales a construcción se han dado fortes avales para a construcción de buques se ha recuperado nos últimos anos o fondo patrimonial se ha recuperado o fondo de formación dotado con dos millóns de euros se ha recuperado caramba a inversión que se hizo para a sostenibilidade de Volcano para a viabilidade da factoría naval de Marín eu creo que esos son indicios de que é un compromiso que está reforzado e fora de toda dúda en relación con o tema de tax list dices tú é que a proposta formal caramba si tú vas presentando borrador y te los van tumbando claro que no haces una propuesta formal sobre todo cuando sabes que el hecho de presentar la propuesta formal puede dilatar mucho más la decisión entonces oye tú dices es que puedes llamar a Almunia sería mucho más fácil que Almunia coja el documento primero que le llega y si realmente quiere ayudar si realmente esa es su intención y no quiere hacer otros juegos que diga mira para que esto funcione aquí tendríais que corregir esto, esto, esto y esto y no esperar a que se le hagan seis propuestas y además no son solamente de este equipo ya el equipo anterior y con el otro equipo se hacían propuestas entonces a ver es que la relación es bilateral y el que está en posición de corregir es él y no esperar a ver ahora que me proponen a ver cómo lo tú cuando haces un examen a tus alumnos o cuando les corrijas un trabajo verdad que no esperes a que te traigan uno nuevo o que te recapitulen un tema tú coges y le dices mira esto por aquí no va bien tienes que hacer esto esto y esto pues eso es lo que tenía que haber hecho de todas maneras solamente una cuestión yo espero que realmente esta última propuesta sobre todo si queda fuera de la órbita pues que vaya adelante y recuperemos el tema de tax links pero no nos podemos olvidar tú hablas de fotos pues caramba con las fotos llevamos seis años sin que entre ningún pedido en Navantia y no era responsabilidad del gobierno actual por otra parte Navantia no es competencia de la Junta de Galicia y sin embargo la Junta de Galicia es la primera que pone encima de la mesa un proyecto de carga de trabajo creo que todavía el presidente esta mañana dijo o carga de trabajo o duque flotante caramba es un compromiso bien firme y finalmente queda también el tema del veto a la construcción civil tú sabes que eso es algo que el Partido Popular propuso que el Partido Socialista no quiso no quiso llevar y que ahora sigue proponiendo entonces yo creo que es un compromiso fuera de toda duda y está luchando en todas las vías incluso porque eso también es frivolizar incluso cuando el presidente va a buscar clientes fuera de España coges y decís que va a cerrar las costas a Rajoy desde que el Partido Popular goberna en España y no propuso retirado a veto nunca entró otras cosas porque llegaría a cara de vergoña de ir a Bruselas a pedir que se retire un veto que fue imposto precisamente por las ayudas ilegales que los gobernos de Aznar y del Partido Popular son ayudas que se hicieron para la conversión pero chico la economía cambia la economía cambia y no podemos estar arrastrando y si algo fixo el gobierno anterior fue salvar o astelero de Fene que iba a ser privatizado como resto de asteleros civis de antigua Izar y o que fixo fue negociar con Unión Europea a cambio de ese veto para que permanecese dentro del sector público cosa que efectivamente fue positivo porque si no o astelero de Fene estaría pechado como están todos los demás y traballou hasta o día de hoxe con 1.500 1.200 personas dentro de ella y con respecto 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 o dique flotante non digas que hay un compromiso o compromiso o compromiso o dique flotante e poñela nos presupostos xerais do Estado y non o puxeron Martiño como son como ahí van se ha votado de menos eso que algo has coincido con él en la radio el único que no puede falar sin respirar durante dos minutos y a mí como médico se provoca una moita curiosidad porque además di las cosas con rigor ahora que analizarlo a ver como una cosa y en la siguiente sigo mantendo un discurso un discurso un discurso pero ¿se mareara o no? no parece estaba lembrando que un concerto menazo resentidos un disco había unha canción xa dos anos 80 en Ourense en la Tua Terra y estaba lembrando que había unha canción xa dos anos 80 o resentidos que vine a decir algo así como ey nena son como setor naval resistir y estamos hablando en estos momentos 25 o 30 anos después es decir esto un problema estructural un problema además de un sector estratégico que está un coma inducido multifactorial y que nos está afectando directamente a nos yo estoy de acuerdo que non se pode trivializar este debate non o pode mellor trivializar Iván tampouco pode trivializar o consellero Guerra cando empeza a falar de que o problema es un comisario que nin é socialista nin é español y parece que estás votando bomba balóns fora e buscando excusas de mal pagador para unha cuestión que no fondo é unha posición europea de limitación a nosa capacidade productiva no sector privado porque impide medidas por decirlo de alguna manera por simplificarlo protectoras sobre un sector estratégico cando no fondo hasta os países máis neoliberais as economías máis neoliberais como pode ser a norteamericana adoptan con sectores estratégicos medidas protectoras pero a nosa Europa non nos deixa adotar medidas protectoras con un sector estratégico como é o Naval e ora temos que andar buscando subterfuxos dendo punto de vista económico e buscando novas fórmulas a través do famoso tax list para que nos deixen adotar medidas protectoras sin que se note que son medidas protectoras tan novas fórmulas que esa fórmula que se está buscando o tax list xa se buscou a posibilidad que non necesite aprobación europea pero no fondo o que estamos buscando son medidas protectoras con un sector sobre todo que aparte de ese sector estratégico privada en canto a pública a mi gustaría me creer o presidente feijóa eu non podo duvidar pero claro non falan de datas casi concretas están falando de que en dos meses prefiro analizarlo tamén escutei hoxe o tiña aquí anotado dentro de pouco o dique flotante o carga de traballo o gallera o gallera o dique flotante o carga de traballo pero preferirei valoralo cando o vexe porque eu creo que seguimos instalados claro nas declaracións que o gallera se xan así pero dun problema estructural que está afectando a moitísima xente e dun sector ademais que tivo unha perda de postos de traballo e unha perda de capacidade nos últimos anos que só hai que mirar as seguidas para ver como está sendo sectores completamente distintos el de ferrol con el de vigo non tiene absolutamente nada que ver por eso diferenciai un poco los dos se dedican a la construcción de barcos pero la singularidade desde el problema de la ría de ferrol non tiene nada que ver con as singularidades de los problemas de la ría de vigo en ambos casos se está hablando de la posibilidad de que se dilapide definitivamente despues de todas esas décadas que tu Martino apuntabas en los que probablemente lo que se han ido es poniendo parches y no entrando en el problema de fondo vamos a escuchar la dina que falta todavía por hablar yo creo que lo que estaba diciendo Martino de las medidas protectoras yo creo que si en Europa hay ciertas medidas protectoras lo que pasa es que depende claro depende de que Europa estamos hablando de a quien queremos proteger de que queremos proteger claro sabemos que Francia tiene un sistema de tax leaks por ejemplo sobre el naval entonces bueno hay ciertas medidas protectoras y también la posición europea en general de que no haya ciertas medidas protectoras como practica Estados Unidos por ejemplo tiene mucho que ver con el hecho de que Europa tiene empresas trabajando en el extranjero y explotando sectores estratégicos en el extranjero veas el caso reciente del escándalo de YPF y entonces no queremos que tengamos el mismo trato en otros sitios entonces es un intercambio no hay que olvidarse que muchas veces es un intercambio cuando por ejemplo Alemania que mantiene esta línea dura de no tener medidas proteccionistas sobre la economía y sobre ciertos sectores eso por un lado por otro lado yo creo que lo que no me gusta ver en estas cosas es que otra vez estamos recurriendo al argumento de es la culpa del gobierno anterior el gobierno anterior no ha hecho cosas desde julio hasta las elecciones pero que pasa después de las elecciones es decir ha habido bastante tiempo para atajar este problema o para hacer ciertas cosas con este problema me resulta curioso que se eche la culpa a un comisario europeo cuando sabemos que probablemente si seis borradores hubieran sido rechazados pero el comisario no se llamase Almunia pues hablaríamos de completamente otra reacción simplemente porque los comisarios europeos operan bajo unas reglas muy estrictas tienen muchísimas restricciones a incluir criterios partidistas o a tener opiniones partidistas y posiciones partidistas en este tipo de cosas y creo que el comisario es una pieza dentro de un engranaje muchísimo más amplio resulta extraño que se diga que el comisario tenga que decir que bueno no ha habido una propuesta oficial por parte de la Junta y que entonces la Junta se movilice inmediatamente y presente una propuesta porque ahora están hablando de que la propuesta ha sido presentada desde ayer me parece que estaban diciendo y que antes no se haya presentado una propuesta además yo creo que cuando un borrador se rechaza no existe solo el comisario que pueda dar no somos el gobierno de Galicia no son un par de alumnos que van a que sus exámenes sean corregidos y sus borradores rechazados yo creo que tiene sus propios expertos y tiene sus propias maneras también de acceder a la Unión Europea y a expertos de la Unión Europea para saber qué tiene que hacer por no decir que puede recurrir a expertos a expertos de países y del gobierno un matiz nada más un matiz mira simplemente yo creo que aquí estamos confundiendo lo que es proteccionismo las medidas protectoras que vosotros estáis hablando que es proteccionismo con medidas que restringen la libre competencia y aquí es de lo que se está hablando y por eso el tema pasa por el comisario de libre competencia no puedo estar más en desacuerdo con el tema de la persona a ver esa es la utopía esa es la teoría de cómo deben de funcionar los cargos y las responsabilidades pero todos sabemos que la práctica no es así finalmente si el gobierno pero también sabemos que hay mecanismos que controlan eso hay muchos mecanismos que controlan dentro de la Unión Europea es porque se ha dicho por la cifra pasiva hasta Fernanda lo ha dicho cuando introdujo el tema que esta propuesta no tiene que pasar por la Unión Europea entonces claro ahí se enmarca no es que no se haya hecho antes un punto de vida real sobre el tema de Ferrol me encanta la vida real claro porque digo a dicotomía esa que establece Feijode o carga de trabajo o dique flotante es absolutamente falsa porque as dúas que son necesarias porque a carga de trabajo un contrato que tía sin es este momento para construir un buque en Navantia en Ferrol o en Fene no se está culpabilizando a nadie no se está culpabilizando a nadie queréis una cosita pequeña vamos a ir un momento con Marina que Marina ha estado pendiente Marina Chiavegato quiero decir ha estado pendiente de las reacciones que ha generado en la red los anuncios los supuestos anuncios los compromisos que lo que tiene los compromisos que hay que cumplirlos luego que han hecho hoy los representantes del gobierno gallego y de la SEPI Marina muy buenas noches hola Fernanda cuéntanos pues lo que decías vosotros también en la red hay mucho debate sobre esto pero también hablan de la vida real como se refería Iván por ejemplo es el caso de Juan Rodríguez que dice es muy triste que debido a la inoperancia de nuestros políticos estemos ahora mismo en esta situación habla de las miles de familias que están ahora pasándolo mal a culpa de esto y se hace una pregunta dice es tan difícil hacer lo que hacen los demás países y más comentarios por ejemplo el de Carlos de Barros que dice el naval es viable sin el tax lease lo que hay que hacer es también como ya se comentó muchas veces en la mesa del VAV es buscar alternativas él dice que igual donde se construyen ahora barcos hay que buscar construir otras cosas pero hay que pensar en el naval y en todos los trabajadores que están ahora mismo con un futuro incierto seguimos con más comentarios este otro trabajador del naval dice creo que lo que nos hace falta es hacer un examen de conciencia entender por qué hemos llegado hasta aquí y también pensar en todo lo que hemos hecho antes dice ahora los astilleros tienen que devolver todo lo que deben todo lo que no han pagado con el tax lease y pregunta por qué quiénes han sido los culpables y por qué hemos llegado hasta aquí pues muchísimas gracias marina desde luego los que seguro que no fueron culpables son los miles de trabajadores que se han buscado la vida y que han podido mantener a sus hijos gracias a esos puestos de trabajo seguro que esos no son responsables de nada de lo que ha sucedido en el mundo del sector naval gracias marina volvemos después a vernos más asuntos hoy se ha hablado de déficit saben que esa palabra supuestamente tan oscura y tan aburrida se ha convertido en un arma arrojadiza estupenda entre los políticos después de que la semana pasada supiéramos que también la comunidad de madrid había falseado las cifras del déficit escuchamos a esperanza aguirre diciendo que fue cosa del gobierno central que manda a la europa unos datos que ella ya sabía que eran provisionales hoy el debate del déficit ha llegado al parlamento porque los socialistas tienen la teoría de que Galicia también ha maquillado las cifras de déficit saben que en estos momentos es la comunidad autónoma que en teoría mejor ha cumplido con sus deberes Pachi Vázquez que como saben es el portavoz el responsable del partido socialista en Galicia en estos momentos en un debate parlamentario le dijo al presidente de la Junta que lo que habían hecho era un maquillaje contable de forma que el déficit se computó solamente hasta finales del mes de septiembre y que a partir de ahí se aplazaron los pagos a proveedores esto fue lo que pasó Non deixou as facturas no caixón da Junta deixou as facturas no caixón dos empresarios porque non lle aceptou ni tan xiquera que ellas presentaran vostedes cerrou de un día para outro o mismo día 30 de septembre pechou ese ejercicio impedindo que se certificara nin se pagara unha sola factura no último trimestre do ano 2011 Me alarma a falta de realismo da súa pregunta e sobre todo das súas conclusións decir públicamente unha persona que aspira as que podes ter razón antes de que rematara o ano incluso con reforma con reforma da Constitución engadida vía express e estamos instalos no pensamento único cando o problema da crise económica para irse que temos en estos momentos afecta moitas outras cuestións entón parece que a Merkel está ahí vixiante e todos estamos ahí firmes e a ver quen ten menos decidir de todos e eu estou convencido que paseo non teño datos de que as administracións intentan de alguna manera maquillar as cifras de déficit María acusación concreta por parte de Pachi Vázquez se maquillou la cifra de déficit cerrando la contabilidad el 31 de septiembre vamos a ver yo por donde estoy por dejarle hablar porque ya me atacó abajo pero abajo no teníamos cámaras e yo quiero que todo se diga en pulver y no nos sustraigáis vuestros desencuentros atacanse de una manera muy diplomática si no si máis diplomática vais o que arriba o primero que quisiera destacar es que no se cerró el presupuesto es decir la orden de cierre no implica cerrar el presupuesto lo que se hace es regular una serie de operaciones previas al cierre del ejercicio no quiere decir insisto que se cierre el presupuesto eso no es cierto ni por supuesto que no se paguen facturas María nos estás liando ya exactamente que significa lo que estás diciendo significa que el señor Vázquez lamentablemente porque eso para mi si que es grave demuestra un profundo desconocimiento de como funciona la ejecución del presupuesto público es decir aquí hay cuatro fases hay una primera fase que es la autorización del gasto es decir es cuando se dice yo quiero hacer esto y el interventor viene y dice pues si hay dinero y queda reservado hay una segunda fase que es la disposición o sea en ese momento deja de ser perdón una comunicación interna para ser externa se entra en pues concurso con los procedimientos que sea y se busca quien preste ese servicio o quien vaya a hacer esa obra segunda fase tercera fase se hace se ejecuta y cuarta fase se debe en la tercera fase cuando se ejecuta se reconoce el pago y en la cuarta se da la orden cuando se da la orden de cierre el 30 de septiembre lo que se dice es bloqueamos las dos primeras fases es decir las autorizaciones lo que se está diciendo es no me comprometa usted más gasto que no sé si vamos a poder pagar no sé si vamos a tener dinero pero lo que se está haciendo y por tanto lo que se está lo que se va a tener que pagar esas facturas por supuesto que entran claro que entran de hecho el Ministerio de Hacienda pasa un informe sobre datos de comunidades autónomas y la ejecución del presupuesto y Galicia en el último trimestre del año ejecutó el 26,9 me parece de gasto no financiero y el 27 y pico en gasto corriente es decir claro que hubo ejecución un cuarto del presupuesto entonces como que si estuviese cerrado efectivamente y si se hubiesen ocultado facturas y demás no habría ese nivel de ejecución por otra parte y creo que es solamente una última idea es algo muy parecido a lo que hacemos todos nosotros cuando somos responsables con nuestras economías domésticas yo sé que a mí me entra una cantidad el día 1 de mes y tengo una serie de gastos comprometidos y tengo una renta personal disponible que puedo disponer de ella como su propio nombre indica libremente tanto para ocio tanto para vestidos tanto tal ahora bien el mes que sé que me viene el recibo trimestral del seguro evidentemente yo no puedo comprometer más gasto y eso es lo que se hace en la asunta un ejercicio responsable de ordenación y disciplina del gasto lo contrario es insisto un profundo desconocimiento de la contabilidad y por supuesto por supuesto y eso creo que sí que hay que decirlo es una irresponsabilidad muy desesperado tiene que estar Pachi Vázquez para algo que revierte positivamente en Galicia por supuesto que no en sus intereses electorales decir semejante barbaridad acabo de descubrir que en día preparo su eufemismos al gobierno galego y al gobierno de España cada vez que teñen que explicar un marrón porque eres ahí te tengo que reconocer una maestra con las operaciones previas al cierre del ejercicio evidentemente hombre sabes que hay un problema que esas operaciones previas tú sabes cuál es el marrón de empresarios en Santiago la contabilidad esas operaciones previas al peche de ejercicio o anterior gobierno de la Xunta de Galicia as facían en torno 15-20 de dezembro igual que facemos os concellos y este gobierno o fixo o 29 de setembro y no solo eso sino que está publicado en Odoga fixo o 29 de setembro poniendo automáticamente o día anterior o 30 de setembro como a última data para poder recepcionar que las facturas que non estivesen presentadas na Xunta de Galicia é decir é certo se bloquea se bloquea a contratación de nova obra a nivel contable pero a Xunta de Galicia durante o último trimestre do ano sigue ejecutando obra y sigue comprometendo gasto y de feito aflorará ahora no ano de 2012 será tan fácil como ver as facturas y ver cantas que corresponden con obras feitas antes do 31 de dezembro y cantas posteriormente leíste la orden y curiosamente y curiosamente y curiosamente curiosamente además o 30% da facturación da Xunta de Galicia o 30% entra habitualmente o último trimestre que é xusto que non contabilizou a Xunta este ano veremos a ver cando se pecha si Feijón non adianta selección veremos a ver cando se pecha a contabilidade este ano porque igual resulta que hai que pechar en xullo para que non nos acoma o que venda atrás pero se non adianta selección e se pecha a contabilidade con normalidade este ano que tenemos será un atasco de facturas y un desfase y un desvío do déficit da Comunidad Autónoma Bestial e o decía outro día o decía e xa remato o decía outro día Rafa Cuña en esta mesa que o quero reivindicar ademais e decía que a él sonaba raro como me sonaba a mí tamén e a outros cuantos que nos sonaba raro esa suposta fortaleza das contas galegas porque claro si realmente estábamos tan ben que necesidade hai de aplicar recortes en Galicia e de seguir recortando ahora entendemos por que se sigue recortando porque realmente as contas non están ben e que acuse Feijó que por certo tamén que é certo que ya dixo Pachi va haciendo o Parlamento a Feijó hoxe se comproba simplemente con que Feijó non dixo que fora mentira simplemente acusou a Pachi de irresponsable por afirmar tal cuestión e por la desconfiante que eso podría ser ás contas da Comunidad Autónoma de Galicia por certo curioso que vexas a irresponsabilidade e non a vexa cando Rajoy acusa ante todo o mundo ou o presidente do goberno do estado de a anterior goberno de falsear a cifra de la cifra de España xerando ademais con desconfianza que se prestará a comprar Adina Bueno, eu creo que toda esta cuestión resulta rara de los dos lados desde o meu punto de vista efectivamente eu creo que o presidente da Junta Feijó non dixo explicaciones claras sobre por que se cerraron as contas antes de tempo non estamos non se cerraron as contas non tenemos non tenemos por que tenemos el cierre del año en septiembre claro cuando muchas veces y todas as administraciones tienen esa fecha normalmente en diciembre para hacer as contas eu creo que eso non se ha hecho por outro lado tamén é cierto que al hacer esta acusación Pachi Vázquez non trajo datos sobre a mesa e tendría que traer unos datos más contundentes sobre a mesa para hacer ese tipo de acusaciones se poden hacer pero se tenen que hacer con datos eu creo que eso é moi importante porque non tanto por a credibilidade da classe política porque eu creo que a credibilidade da classe política en certo sentido já está moi mermada e isto solamente añade un punto máis como se íbamos ponendo piedritas e sabemos todos pero creo que sobre todo é problemático porque estamos agora frente a unha comisión que vai venir da Unión Europea todos sabemos e que vai investigar as contas dentro de pouco tempo vamos a saber estas cosas claramente e vamos a saber se realmente o déficit da comunidade autónoma de Galicia é máis grande do que se presentou e se é así realmente tenemos un problema e eu creo que aí o presidente da Junta vai ter que dar moitas explicaciónes sobre todo moitas explicaciónes sobre estas intervenciones que ha tenido neste momento na Junta e no Parlamento por un lado e por outro lado eu creo que o argumento máis forte é o que mencionaba Iván máis antes entón por que hai necesidade de recortes en Galicia perdón por que hai necesidade de recortes tan amplias tan amplios como hemos visto hasta agora eu creo que estamos vivoraxi por que coñemos o gusto non podemos para poder ser recortada se tenemos que recortar déficits qual é o problema pero vamos a ver qual é o problema qual é o problema pois manteneu o nivel que se nos sentamos manteneu a obviedade que non hai necesidade de recortar pero recortamos porque creen que hai que máis traer de direitos aos cidadãos manteneu acaba a ver é que manteneu un momento María a ver se temos que mantener a cifra de déficit este ano a mesma que o ano pasado o único que temos que hacer é tener os mesmos presupuestos do ano pasado non temos que hacer nada máis sin embargo estamos recortando e estuvimos recortando entón que está pasando con eso vamos a ver a mi me preocupa de verdad me preocupa mucho pensar que unha persona que estuvo en un puesto de responsabilidade como o que estuviste tú poda decir nunca pechei de exercición setero e no asumir que cuando hai contabilización cuando no cuando hai presupuestación cuando no e a que se refiere unha cosa a la outra a mi me preocupa profundamente tamén os digo tamén os digo me estáis hablando aquí de las instituciones de cuando se cierra la universidad de santiago de compostela cerró el ejercicio el 27 de noviembre o sea no es algo tan poco habitual hombre dos meses de diferencia por que se cierra por que cerraba vosotros o por que cerraba la administración socialista el 15 de diciembre pues moi fácil e te pongo o mesmo ejemplo que acabo de poner de la economía doméstica obviamente si yo tengo un millón de euros en la cuenta pues no hago reservas para o mes que viene porque non vai ser que me venga un susto o no vai ser que me entre el recibo del salario y esa era vuestra situación cuando tienes exceso de fondos cuando tienes una situación de bonanza puedes manejarte puedes tener un margen de maniobra y a mi me da igual que comprometas gasto que comprometas gasto cuando estás al dedillo y cuando estás intentando bloquear una serie de servicios que te comen parte del presupuesto y que son de presupuestación y de partidas susceptibles de variar sobre todo a la alza tienes que tener un control muy seguro y por eso se cierra y finalmente y finalmente y finalmente déjame terminar y Martiño es alcalde en época de crisis y Teo Pecho orzamento en dezembro la última la obviedad esa si tenemos que seguir haciendo recortes es porque no se sabe cómo van a evolucionar los ingresos ingresos menos gastos nos da el déficit bueno vamos a otro asunto porque efectivamente aquí hay una cuestión que la apuntaba a Dina que esta semana venían aquí a España técnicos del Eurostat para determinar si esas cifras de déficit comunicadas oficialmente por las comunidades autónomas son ciertas o no que ya el hecho de que tengan que venir a auditar esas cuentas ya demuestra algo en cualquier caso seguiremos hablando del déficit de sospecho y descubriremos si efectivamente Galicia maquilló esas famosas cifras ayer fue 22 de mayo hace un año que pasaba algo en Galicia bueno más sitios que en Galicia hubo elecciones municipales Iván de Ojo de ser alcalde de Fene ese día no ese día no ese día no estoy pensando que seguiría siendo alcalde de Fene bueno de todos he pensado que iba a seguir alcalde de Fene y Martiño ganó por mayoría absoluta que fue una noita estupenda supongo supongo que fue una noita muy emocionante una noita muy emocionante cantas cosas aconteceron de un dentro mi madre si lo sé no vengo esto va a un ritmo terrible por Martín Alegre bueno en cualquier caso decíamos que ayer se cumplía un año de esas elecciones municipales y desde entonces han pasado tantísimas cosas que hasta la planta municipal el sistema de organización de los ayuntamientos está puesto en entredicho ayer hablábamos con Rafael Lanzán que como saben es el presidente de la diputación de Pontevedra porque tengo unos días haciendo unas declaraciones introduciendo una serie de mensajes que a mí por lo menos me resultan novedosos dentro del discurso del Partido Popular probablemente tenga más información que los demás pero se refiere a cosas que tienen que ver con el sistema de elección de los presidentes de las diputaciones que él dice que van a ser por sufragio universal directo lo cual constituye toda una novedad y habla también de una distinción muy curiosa que a lo mejor María es capaz de aclararnos entre ayuntamientos y municipios que se va a diferenciar entre una cosa y la otra como si una fuera una entidad política digamos y la otra fuera una entidad territorial vamos a oírlo es cierto que durante las últimas décadas pues probablemente se debe haber feito una evolución que a lo mejor no se fixo no que se refiere al papel de las administraciones quizá tuvo que chegar a una crisis económica tan fuerte como la que estamos viviendo para que bueno pues coñésemos a cada una de las administraciones e lle designaran o papel que debe xocar a partir de ahora todo que veña en ese ámbito de reordenar tanto en este caso como diputación como en otras administración reordenar claramente que competencias temos e que financiación vamos a ter pues yo creo que é fundamental para que o ciudadano sepa a quen exigirlle a quen ten que exigirlle en este caso pues a ou cumplimentar ese servicio ou esa infraestructura de limitar claramente cales deben ser ayuntamientos e calen deben ser municipios municipios que é garante de poder dar esa cobertura de servicios que hasta ahora viña dando hay outros que bueno pues como yo están en una situación prácticamente de quiebra técnica que non van a poder dar ese tipo de servicios dentro deste ano 2012 ou probablemente 2012-2013 tamén a que se lle dé legitimidade aos cargos que en este caso lle toca dirigir unha institución como esta que é a Diputación de Pontevedra no que manifestaba tamén de que pues esa a elección de presidente membro da corporación por sufraxo universal directo bueno se lo que está dicindo Rafael Ouzan se lleva a cabo estamos hablando de unha modificación absoluta de como está configurado en estos momentos non se si me equivoco estamos hablando de que se elijan por sufraxo universal directo os presidentes e diputados provinciales e logo hace esa distinción que yo quero entender que lo que dice é que os ayuntamientos que sean rentables digamos e que tengan capacidad para gestionar sus servicios seguirán siendo ayuntamientos y los otros eran como entidades territoriales que pasaran a ser absorbidas por la diputación esto es una composición que yo me echo Martiño non se si tú has sido capaz de entender o que dixo Luzan que non sabía que Luzan tiña discurso político pero que casi prefería que non o tivera e que o gochara e seguirá facendo que le va facendo con falta de transparencia de fallanos a diputación de Pontevedra que non é unha diputación que se caracterice por ser equitativa e por servir de apoio a todos os concedidos sino máis ben por outro tipo de manobras oscuras que a mí me lembran máis a serie do Soprano que a unha institución como é unha diputación vamos a ver eu coido que Luzan intenta ter ahora mesmo discurso porque intenta justificar a existencia de organismos como os que ele preside que son dificilmente justificables nun momento de crise sobre todo cando non son carteira de servicios de apoio aos consellos e cando non funcionan con mecanismos de transparencia en ese sentido eu entendo que esas propostas non caen polo seu propio peso son propostas que carecen de cualquier tipo de realidade é un momento moi complicado pol municipalismo é un momento terrible porque xa era unha administración asimétrica en do punto de vista de ingresos gastos e unha administración cunha debida histórica en canto ao todo tema de financiamento por dispersión poblacional por embellecemento que non solo non se corregiu sino que en estos momentos minoraron todo que son os ingresos os ingresos ordinarios e que sistemáticamente cada semana descubrimos en que nos recortan en programas cofinanciados por outras administracións e en como podemos seguir prestando e non dando pasos atrás no que son servicios básicos non estou falando de grandes servicios estou falando de cuestión social estou falando de conciliación estou falando de cuestións básicas e por rive a administración que trincheira que é primera liña a cidadanía e que non permite os xogos deste tipo este tipo de xogos non se permite pero a ele porque a ele che piden explicacións a cara entón a ele podían pedir Lousan sacará isto de algún sitio está este debate encima de la mesa eu faría un análise de tóxicos con toda con toda a educación pasou por antes de ir a trabajar aunque falta a cidadanía ahora que digan que van a ter que votar por el presidente de la diputación entonces va y hay revolución segura y bueno como teña que votar por lo tan hay revolución en Pontevedra pero María está este debate encima de la mesa porque mujer si no lo sabes tú que eres periodista no no vamos pero mi obligación es trasladarles a estos señores tan amables que nos están viendo lo que dice el presidente de la diputación y mi obligación como periodista es como yo sé que tú eres una mujer bien informada y a las fuentes y preguntarte los señores y señores que nos estén viendo probablemente sepan lo mismo que yo hay conexión directa con feijo María y así que informa no estás muy equivocado vamos a ver en primer lugar me gustaría no es que tenga nada personal con el señor Luzán pero creo que no se puede descalificar un mensaje por la persona que lo emite y entonces todo lo que has dicho de su gestión y demás pues creo que está un poco fuera de lugar demostrable es decir ten actuado de una manera con independencia de esto ten impulsado mociones de censura ten feito la política o peor lo que creo que sí hay que hacer lo que creo que sí que hay que hacer es efectivamente una reordenación seria del mapa territorial que parece ser que hay intentos o hay intención de hacerla creo que después de eso tiene que venir una reestructuración o repensar o como le queráis llamar a las diputaciones cosa que ya el consellero de presidencia de administraciones públicas Afonso Roda lo anunció que después de los ayuntamientos vendrían las diputaciones creo que es imprescindible sí hacer un catálogo o como le queráis llamar de competencias quien tiene que asumirlas quien tiene que ejecutar y en relación con este tema concreto creo que es una propuesta por lo menos así lo dijo Rafael Luzán que estaba sobre la mesa en Madrid en el gobierno de Madrid de momento no ha entrado en trámite parlamentario ni hay un proyecto de ley ni hay nada exigiría la modificación de una ley del Estado y de momento no hay nada de eso sobre la mesa a mí me llama la atención porque lo tiene muy definido que si él dice una cosa muy concreta que además no es que se la haya cogido por sorpresa porque como digo esto de la elección directa del presidente de la diputación por sufragio universal lo dijo hace unos días en una entrevista que publicó a la bodega analiza también que es un discurso que no es que él se haya equivocado no quiero decir que esté equivocado digo que es algo que puede que esté sobre la mesa que en este momento no está que no va a estar de forma inminente y después en cuanto a la procedencia no ellos sabrán a mí me parece ahí sigue con Martiño creo que hay ya sufragios suficientes e instituciones suficientes y demás nos pido brevedad a este hombre que estoy acostumbrado como decía Martiño a verlo patrocinando mocios de censura por la provincia de Pontevedra adiante construyendo rotondas y haciendo Beverly Hills alín Ribadum y tal me sorprende a ver ya esta benastadista pero bueno celebro porque la verdad que eso te pasa cuando ir a sus mítines no pensé yo que lo usan Dios me libre no consumo otro tipo de drogas y la mítines de los bueno no te maces ¿cómo estáis hoy? eso es políticamente muy incorrecto socialmente permitidas alcohol o alcohol y una droga y la consumo de cengando en todo caso insisto me alegro en fin que aporte este tipo de ideas para o debate totalmente en fin yo creo que erradas y absolutamente desviadas para o momento en lo que estamos efectivamente no me imagino a los vecinos de Galicia votando por su flash universal presidente de la diputación provincial sobre todo a mí debería de gustarse porque todo lo que sea democracia y traiciono a su inconsciente no sé si hay influencia que tenía aquí no es el único me fijo en el único me fijo en el subconsciente pero decía que era una forma para que estivesen legitimados los presidentes de la diputación debe considerar que le va exercendo a mitra de anos de presidente de la diputación de Pontevedra sin estar legitimado para él y o último si xa seriamente me recorda esta proposta que ahí sí que creo que sería correcta a unha que facía Zapateri que facía o Partido Socialista no ano 2004 cuando fueron as elección xeráis de aquella que había una proposta de reforma de la ley electoral para que os alcaldes fueran elegidos por sufraxo directo y ahí sí que creo que la reforma sería positiva y que estaría o mellor ben plantexada y ben posta enriba da mesa pero ahora os presidentes de la diputación creo que ten que facer desaparecer as diputaciones provinciales y a unos diputados provinciais elegidos indirectamente a través de los concellos que se tenían que comer a un presidente de la diputación como yo no ni la misma mayoría que él Adina brevemente por favor que quiero hablar de Guindos Sí, en general en muchas cosas yo estoy de acuerdo con el sufragio directo y con el voto uninominal porque me parece una forma de democracia mucho más directa ahora, obviamente hay que estudiar a qué nivel se debe de hacer esto y no a todos los niveles compensa yo creo que la democracia española tiene un corte digamos muy indirecto de representación indirecta a casi todos los niveles y creo que en cierto sentido esto se puede plantear como un debate más amplio de qué hace falta cambiar en la ley electoral pero yo creo que eso es un debate más amplio ahora lo que resulta extraño es que en una circunstancia como esta se plantee solamente para las diputaciones sin que sea parte de un plan más coherente o de una propuesta más grande sobre qué tiene que haber de cambios en la ley electoral la elección directa del presidente de la diputación parece como efectivamente un parche que se está poniendo porque hay todo ese debate abierto sobre la mesa de si las diputaciones bueno yo insisto que el mensaje de rafael louzán es claro y meridiano e insisto que no lo ha dicho una vez solo que lo lleva diciendo más días por eso mi curiosidad era saber hasta qué punto ese debate está encima de la mesa y está algo tan concreto como lo que dice como decía rafael louzán quería poneros alguna un par de frases de la intervención de luis de guindos saben que el ministro de economía hoy comparecía en comisión en el congreso de los diputados para explicar a sus compañeros de cámara los pormenores de la reforma financiera y de una forma muy particular lo que ha acontecido con Bankia que como saben ha tenido que ser nacionalizada para supongo no llevarnos a todos al abismo fue una comparecencia muy larga con intervenciones de parlamentarios de todos los grupos pero nos vamos a quedar con dos frases una tiene que ver precisamente con Bankia escuchen lo que dice sobre la propia configuración de Bankia y su salida a bolsa y otra tiene que ver con esas famosas participaciones preferentes que ahora parece que está todo el mundo de acuerdo que fue un producto absolutamente impresentable y que nunca debería haber sido vendido vamos a oírlo Bankia es un caso si me permite usted la expresión paradigmático cuando uno analiza el íter de Bankia y como se ha constituido creo que se han cometido también errores creo que la fusión de las entidades que se dio no era la más adecuada y creo que también la salida a bolsa pues no fue la más la más adecuada las participaciones preferentes yo lo decía ayer en el Senado no son los productos adecuados para el ahorrador las participaciones preferentes nunca se tenían que haber colocado entre el pequeño el pequeño pequeño ahorrador era un producto es un producto híbrido un producto complejo son perpetuas tienen características de renta variable tienen características de renta de renta fija y claro se empezaron a colocar a los pequeños ahorradores cuando los inversores institucionales dejaron de comprarlas bueno una pequeña parte de la intervención como decía de Luis de Guindos que a mí me provoca una perplejidad absoluta ahora resulta que Bankia no tenía que haber existido y que además no tenía que haber salido a bolsa y además las participaciones preferentes no se tenían que haber vendido Adina bueno yo creo que es la primera vez que estamos oyendo algo que tiene sentido sobre Bankia y ese es el problema porque realmente tenemos este debate sobre la mesa desde que ha empezado la crisis económica desde que ha empezado la idea de la fusión de las cajas y hasta este momento no hemos oído una declaración clara sobre cuáles son por ejemplo en el caso de las participaciones preferentes aquellos productos de las cajas y también de los bancos que no tenían que haber salido nunca al mercado de esto nunca se habló no se habló porque obviamente tenemos y hemos tenido sobre la mesa financiaciones extensivas con dinero público de las entidades financieras y no se podía hablar de que esas entidades financieras o por lo menos no se podía decir claramente de que esas entidades financieras habían tenido y habían vendido productos a sabiendas que eran tóxicos y que habían invadido el mercado y que nos han llevado a esta situación desde este punto de vista yo creo que esto no es ninguna sorpresa la sorpresa es que hasta ahora hemos llevado tanto tiempo con un discurso que no tenía ningún sentido y que ningún político haya dado la cara para decir bueno esto es lo que pasa con los bancos y estos han sido los productos que se han vendido que no han tenido ningún sentido y en segundo lugar el problema más grande que veo en este momento es que hacemos entonces con Bankia estando nacionalizada si Bankia es un desastre como parece que lo es y como se sabía de hecho que lo era desde hace ya tiempo desde el momento en que empezó a fusionarse sabemos que era un desastre entonces que hacemos ahora con tanto dinero público que está metido y que se va a meter en estas entidades para que estas entidades puedan seguir adelante yo creo que ese es el debate fundamental que se tendría que poner sobre la mesa y tendríamos que abrir un debate más amplio sobre qué pasa con esta solución única digamos que se ha dado en España y en ciertas partes de la Unión Europea y por qué no estamos considerando otro tipo de soluciones como por ejemplo la posibilidad de dejar caer algunos de los bancos que son tan problemáticos la OCDE ayer en ese informe tan demoledor relacionado con la economía española que saben que entre otras cosas decía que la recesión va a ir mucho más allá de lo que nos han contado proponía esto también que se deje caer a los bancos Martiño no estaba pensando que bueno si agradece sinceridad pero son 9.000 millones esos que se fala que se van a inyectar de cartos públicos de fondos públicos es decir la negligencia aquí tasas en 9.000 millones cuando estamos asistiendo a recortes de servicios básicos do estado de bienestar bajo justificación da situación económica actual y esto que ponen arriba da mesa es que el sistema financiero es un de los factores fundamentales en la aseración de la crisis y de perpetuar esta crisis económica que estamos a vivir por los modos operandi que tiberon que van a facer cuando lleguen enxecten esos 9.000 millones estabilizalo cuando estabilicen vendelo es decir porque se inda fora a facer una aposta por estar una entidad de financiera pública que intente regular en tempos de crisis una posición de cierta protección pero non vai a acontecer iso y non vai a haber un retorno es decir aquí van a coller cartos públicos de todos van a estabilizarlo porque se entende que hay que proteger hay que xerar confianza y luego cuando estabilicen con cartos de todos de todas nos o van a vender es decir por seguir perpetuando un sistema financiero que claramente non se fixo non se está pasando autocrítica y estaba bueno lembrando que en Estados Unidos si que se deixaron caer entidades financieras e eu non son nada pro USA porque eu sei a segunda vez que fago pero que a veces eu creo que aquí en Europa estamos sendo máis papistas que o Papa en estos momentos o problema de eso eu creo que a medida absolutamente liberal é precisamente deixar caer as entidades bancarias a proteccionista a proteccionista é salvar o problema precisamente eso pero o fondo de garantía sabes que non cubre todos os supostos y sabes que sería prácticamente imposible que juices a caer a un banco en este momento o problema o problema é deixar a xente sin o seu uso forros que eso que significa que un banco déxame rematar mira o que fizeron en Islandia de todas maneiras de todas maneiras entón que é a mensaje que estamos enviando que vamos a seguir colocando ya apósitos ao Kraken porque o que estamos fazendo colocando ya apósitos ao Kraken e o Kraken sigue medrando e ao final non hai ningún proceso non, non isto é unha crisis sistémica e tamén afecta ao sector financiero e nadie está facendo unha autocrítica e estamos gastando fondos de todos en manter ao Kraken en vivo é unha crisis tan sistémica que hoi Rajoy ha de un tes unha cargando directamente contra a xestión hai persoas responsables do Partido Popular o que nos deu claro que Rato o fenómeno Rato está enterrado si, si pero o Tefai 5 anos Rato era de number one dentro do sector económico do Partido Popular se me deixáis meter un pouco de luz en primer lugar os produtos tóxicos que nos levaron á situación en a que estamos os bancos non os vendían os compraban e ese é o problema son dosas distintas as preferentes si que las vendían os bancos cambiar a esa toxicidad os bancos son moi tentadores e evidentemente é moi fácil decirle a la gente fíjate tú lo que están haciendo creo que la dicotomía dinero para salvar a la banca recorte esa hai que romperla porque la alternativa esa sí que é costosa para todos dices tú son mensajes moi fáciles de vender e de colocar entre a gente pero moi difíciles de explicar a outra parte a decir isto hai que hacerlo lo dijo Iván estamos salvando los ahorros yo lo dije el otro día es muy tentador decir vamos a dejar que a restitución claro porque tú no eres una de las 10 millones de familias que tiene sus ahorros en la entidad porque tú no eres una de las miles de empresas de este país que tiene sus ahorros sus créditos y todo por eso es una crisis sistémica porque se llevaría por delante mucha de la economía de este país bueno ese es el mensaje demagógico que hay que romper no Iriana eso es lo que hay que romper pero eso no es así y la alternativa sí es mucho más costosa para dos de vosotros si eres un rescate financiero de otro tipo ahí sí que las vamos a pasar si tú aplicas la misma metáfora de la economía doméstica que estabas utilizando antes estamos hablando del mismo presupuesto que seré más bien tenemos que hablar de uno a ver chicas un momento Adina y María Adina María Adina y María oye me queréis escuchar un segundo por favor no podemos hablar todos a la vez porque es que no se entiende nada entonces os voy a cortar vale además de escolar de barribán ala no quería decir que sí que coincido con María brevemente que tengo a Marina esperando no que apuntaba de que o último que puede hacer es caer un banco porque al final lo que se va detrás son las formas de las personas pero con matices porque sí coincido con Martín en una cuestión y que yo creo que o que no se puede hacer es inyectar cartos públicos directamente para salvar los bancos y que aquí no pase nada no hay que aprender y se aprende para mí con dos caminos un con una banca pública que yo creo que sería tería sido necesaria en este momento en este país y en segundo lugar poniendo y reendurecendo los mecanismos de control de los bancos para que esto que pasó no vuelva a pasar y me estoy lembrando que el plan original de Rajoy si nos lembramos cuando se empezó a plantejar aquello de la fusión de las caixas era que Caixa Galicia se integrase se integrase con Caja Madrid lo que fue Iván que posteriormente de Giga de Rajoy de Rajoy de Rajoy por favor Maraño era cosa de... Sí, tiene razón María Martiño ¿qué tiene razón María? Martiño Martiño nunca coincidiera con María pero es boa porque llegó incluso a defender a Lousan entonces es boa pero más aladiso la parapeta se abre cuestiones de conhecimiento económico y aquí no tema dos bancos no hay demagoixas es decir hombre, mira eu teño a xente no despacho que no llevalen ni a dación en pago para cotemas hipotecas hay xente que está pasando en estos momentos muy mal y xente que ve que uno... Pues imagínate la que tienes y dejas caer los bancos imagínate eso no me vale 10 millones más las empresas más las que tienen que caer y lo que se va a ver en los próximos anos que cada vez que escuitas eso dices, no, a discotomía recortes y cartos públicos o sector bancario o sea, no me vale no, no digo que no me vale vamos a ir a ver 20 un día primera línea vamos a ir a ver a Marina que regato porque salió aquí el nombre de rato y hoy se ha creado un movimiento que tiene un objetivo muy concreto se ha hablado también de Islandia bueno, pues una cosa con la otra da algo que nos va a contar Marina Marina otra vez cuéntanos pues ese algo es una página web se llama 15M para rato y el objetivo de la página web es conseguir que Rodrigo Rato el expresidente de Bankia se siente en el banquillo funciona así la página web tiene un mecanismo para que los ciudadanos puedan enviar allí todos los datos o filtraciones que puedan tener para imputar al expresidente de Bankia después del 15M se encarga de analizar todos los datos con abogados y así conseguir formar una acción legal lo que decías tú el objetivo que tienen ellos el gran objetivo es conseguir que España se parezca más a Islandia y seguimos hablando de Twitter pero cambiamos un poco de tema porque hubo hoy unas declaraciones que han sido muy polémicas han sido las declaraciones del presidente de Kucha Bank Mario Fernández él se ha referido al famoso Eurovegas como una casa de putas y empiezo a citar él dijo salvo un norteamericano que quiere montar una especie de casa de putas de Madrid nadie va a crear 2.500 puestos de trabajo en un día así que yo creo que es una cosa inédita por primera vez los tuiteros han salido en defensa de un banquero han agradecido las palabras de Mario Fernández y han dicho que finalmente alguien del mundo de la banca defiende a las pequeñas y medianas empresas pues muchísimas gracias Marina estamos viviendo unos tiempos muy raros la verdad que es que la realidad no deja de sorprendernos gracias y nos vemos mañana otra vez a través del televisor nos vamos a ir a publicidad pero antes antes de nuestra publicidad quería compartir un último vídeo con ustedes que espero que les guste porque los diputados que forman parte del congreso llevan una semana muy intensa saben que se trataba de aprobar los presupuestos generales del estado saben que había más de 3.000 mociones como se llama ganóse la palabra enmiendas de los partidos de la oposición que prácticamente fueron barridas por la mayoría absoluta del partido popular pero bueno entre una cosa y otra llevan los pobres horas y horas allí metidos horas y horas que fuimos a resumir en un vídeo que demuestra lo bien que se lo pasaron estos años esta vez los señores diputados se han empeñado en dar la razón a los ciudadanos que piensan que la política es un rollo el que durante 30 horas soltaron sus señorías debatiendo los presupuestos generales del estado largo y tedioso y redundante debate un debate en el que dio tiempo a pasaclista Pedro Coriza Peinado Esperanza Martínez García dio tiempo a repetirse hasta la saciedad las inversiones reales en carreteras que ascienden a 2.742 millones de euros las inversiones reales no tienen ninguna relación con obligaciones contraídas dio tiempo a votar 3.000 enmiendas la enmienda 2.748 ciento y pico enmiendas enmiendas del señor Salvador en primer lugar las 729 comienza la votación 60330 si 106 no 199 abstenciones 25 queda rechazada por eso nosotros creemos que hay que explicar las cosas quiero que no sea la mala conciencia la que nos obliga a estar 15 horas seguidas aquí metidos para que todo el mundo vea como somos capaces de autoflagelarnos Antonia Rodríguez López Francisco Martínez López normal que echaran humo aunque fuera de la cocina del Congreso y ahora que estamos pocos y por lo tanto nos podemos escuchar un rato tenemos propuestas sencillas sencillas y contundentes porque después de las 5 horas de lunes las 16 del martes madrugada incluida y la mañana de hoy hay quien todavía tuvo lucidez un debate político que no despierta interés público y no llega a la gente porque es redundante y por lo tanto los medios y hasta nosotros mismos estamos cansados de repetir argumentos es un debate poco práctico ejercicio de autocrítica en el que no está mal recordar que la vida real no está desde luego entre las paredes del Congreso bueno horas y horas y horas allí metidos aburridísimos estaban los diputados y creando una sensación de que esto que sucede en torno a la política no acaba de ser especialmente especialmente atractivo nos vamos a ir a publicidad muy poquito tiempo a la vuelta aún tenemos alguna cosa incluido un off de récord que vamos a dedicarle a esos pequeños problemas que tiene el rey con respecto a los elefantes y que ayer volvió a recordarle el gobernador de Florida a la vuelta de publicidad bueno les decía antes la publicidad que hoy hemos decidido dedicarle el off de récord al rey Juan Carlos y al gobernador de Florida que ayer tenía que haber tenido la boca un poco más cerrada eso estará pensando suponemos el monarca después de insistir una y otra vez sobre el incidente de Botswana que algunos habían empezado a olvidar vamos a verlo el anus horribilis de la familia real suma y sigue cuando creíamos que todo volvía a la normalidad llega el gobernador de Florida sí los elefantes han vuelto con una reaparición muy incómoda y lo decimos porque ya conocemos bien al rey don Juan Carlos esta mirada os suena y no hicieron falta palabras o mejor el rey que habla con fluidez inglés se quedó mudo silencio incómodo y esto fue todo lo que pudo decir se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento y la pesadilla sigue al final el rey optó por algo más discreto una palmadita con el brazo una sonrisa por favor que alguien me salve pero no hay modo de callarlo aunque parece que el rey solo quiere que esta historia termine sin tropiezos bueno yo no sé alguien contrató al gobernador de Florida era un tapado de alguien yo creo si no sé si Leticia porque tenía ambición por ser rey pero es que no puede ser otra cosa es un realista que esté muy mal asesorado al gobernador de Florida bueno Florida algo ten que monarquía española porque ontem recordábamos aquí o irmán de George Bush que era Jeff Bush que también era gobernador de Florida espetou George Ray que era o presidente de la república de España o sea que algo teñen os de Florida contra monarquía española en fin algo de incultura algo de incultura bueno nos vamos a ir con Uxia Rodríguez como saben siempre nos actualiza cosas que acontecieron durante el día y que no están exactamente encima de la mesa del programa Uxia muy buenas noches que tal Fernanda buenas noches por nosotros hoy entre esas noticias del día destacamos una que ha sorprendido hasta el propio ministro de educación los rectores de las universidades españolas lo han dejado literalmente plantado no han acudido a la reunión porque dicen que Bert no estaba dispuesto a hablar de los recortes y así los 75 rectores han pedido ahora una reunión urgente con el presidente del gobierno y después de esperar una hora y media el ministro de educación decía esto quiero quedarme simplemente en el asombro y que realmente lleva a preguntarse si quienes han incurrido hoy en este comportamiento son conscientes de la naturaleza de los problemas que está atravesando este país y saben estar a la altura de sus problemas y hoy en el congreso de los diputados se ha hablado también de la casa real el partido popular ha rechazado rebajar su presupuesto aseguran que es la jefatura de estado más barata de europa y además dicen es la institución española que se ha visto más perjudicada económicamente en los últimos años algunos partidos habían pedido reducir un presupuesto que este año asciende a 8,26 millones de euros un 2% menos que el año anterior y cada día conocemos nuevos datos nuevas cifras fruto de la crisis económica hoy le atocó del turno al sector textil uno de los más afectados las familias españolas gastan en ropa un 40% menos que hace 5 años algo que en Galicia además se nota todavía más cada gallego desembolsó en 2011 360 euros de media en prendas de vestir solo los extremeños gastaron menos que nosotros y nos vamos ahora hasta Egipto porque allí han comenzado hoy las primeras elecciones libres de la historia del país miles de personas han invadido literalmente los colegios electorales para elegir al que será su primer presidente democrático este es el resultado de la revuelta popular que hace 15 meses derrocó a Hosni Mubarak y hoy nosotros nos despedimos con uno de los videojuegos más famosos de la historia con Mario Bros su creador ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades Miyamoto está considerado el padre de los videojuegos modernos en su lista de invenciones están también las sagas de Zelda o la famosa consola Wii el creador japonés es para muchos el Walt Disney de los videojuegos con este famoso videojuego nosotros nos despedimos hoy Fernanda hasta mañana muchísimas gracias Ushia hasta mañana volvemos a encontrarnos con hasta ahora más o menos al final del programa que decía yo después de escuchar a Bert que claro lo que hay que recordar es que en esa reunión a la que había convocado a los rectores esa reunión de la Crue el motivo del plante tiene un motivo que es que no aparecía por ningún lado la explicación del recorte en educación de los famosos 3.000 billones de euros en educación que también afecta a las universidades que yo no sé de qué pretendía hablar el ministro exactamente no solo no aparecía sino que cuando los rectores le piden que o incorpore los asuntos a debatir se nega por lo tanto totalmente normal lo plante como decía parece de un momento iba a anunciar incluso que iba a falar con el ministro de interior para que os xulgase como resistencia pasiva dentro de este novo delito que quieren incorporar resistencia pasiva a la autoridad porque prácticamente se acusó de delincuentes simplemente por darle un plantón que es algo muy democrático y que tiene que asumir un ministro totalmente pero no delincuentes lo que me parece es que yo creo que hay muchas cosas que se resuelven con diálogo y que actitudes como esta por un lado y por el otro o sea no excuso a ninguna de las dos partes que no conducen a nada no es lo mismo una actitud que la otra a ti te llaman a hablar que hay de lo mío y llegas a alguien lo mío es que no sé exactamente de qué quería hablar en este punto no se recoge en el orden del día y evidentemente de qué quieren hablar los rectores si no es de ese punto por eso digo hay fallos yo creo que hay fallos pero hay que hacer reconducir la situación y desde luego lo que no es de recibo la contestación posterior y la explicación y la valoración que hace el ministro de educación de lo que allí sucedió puede negarse a hablar o puede calificar bien o mal a los 60 rectores de las universidades de España que son los 60 rectores de las universidades ni los 60 rectores pueden hacerle un plante pero también es muy curioso lo que estás diciendo porque supongo que entre esos rectores habrá de todo cuando se llega a la conclusión unánime de no de hacer algo como lo que han hecho es que parece que el consenso era hay que reconducir la situación porque obviamente no beneficia a nadie y a los primeros que no beneficia a las primeras es a las universidades entonces a mí parece graveísimo e xa non solo que non abra un aporta polo menos para o diálogo para o referente do sistema universitario estatal que son un conjunto de reitor estamos falando de 60 sino logo a las explicaciones que da posterior que no es como quien se mete pola autoestrada en dirección contraria y di pero que pasa aquí que todos van mal y vienen todos de frente es decir no no que tú vas en dirección contraria hay la casualidad que eres ministro pues vamos ven desde mi punto de vista es la única postura que podrían tener los rectores porque en este caso la falta de diálogo empieza mucho antes de esta reunión empieza cuando se pide que se incorpore ese punto en el orden del día que era el punto más importante de hecho ni tendría que haber otro punto del día más que ese y de hecho cuando no se cuenta con los rectores y con los dirigentes de la educación en general cuando se toman las decisiones de los recortes y de dónde se vayan a aplicar esos recortes en la educación no hay un debate con los rectores previo a eso y no hay después cuando se tienen que dar las explicaciones pues no hay un acuerdo de introducir esto en el orden del día por otro lado cómo se puede negar el ministro de la educación de explicar a la CRUE que es la comisión que representa a todas las universidades españolas cómo se puede negar a dar explicaciones sobre por qué se han hecho los recortes y qué está pasando desde ese punto de vista lo único que pueden hacer los rectores más que estar ahí y no hablar de lo que les interesa y hablar de otra cosa y hacer el paripé de que estamos aquí reunidos y estamos debatiendo este tema es de no ir yo creo que tomaron la decisión correcta el titular de apertura los astilleros gallegos ya pueden contratar contando con la bonificación fiscal el gobierno presentó ayer el modelo en Bruselas y aprobará en los próximos días la rebaja de impuestos sobre la construcción naval la SEPI anuncia en Ferrol pedidos para Navantia que no concreta este asunto que abordábamos al principio del programa la foto de primera para uno de los dos importantes partidos de fútbol que hoy tenían que ver con Galicia una heroica remontada ante el Xerez acerca al Celta a primera sigue disputándose el partido de Del Depor si no me falla mi información que va 1-1 según me comunican por el pinganillo tercer titular que queremos destacar tener hermanos en el centro escolar será lo que más prime para conseguir plaza titular de primera de la voz y un cuarto titular que tiene que ver con la sanidad los centros de salud de Vigo reciben la orden de hacer partes de facturación por quienes no lleven la tarjeta del Sergas cosas que tienen que ver efectivamente con los recortes y con la forma de gestionar la sanidad que se está introduciendo en España como consecuencia de la crisis económica pero no existe el copado es una ilusión óptica de los ciudadanos de este país pero si no tienen tarjeta tendrán que cobrar en algún sitio digo yo ¿cómo lo vas a pagar tú? pero había un código 29 que solucionaba esas cosas pero si no te pagando tú pero si no tienen tarjeta el código 29 tendrá tarjeta lo que te están diciendo es que si te viene un portugués por la puerta que no tiene tarjeta que no le pases facturación yo puedo hacer asunta indirectamente sin facturar a lo mejor te la dejaste en casa aunque está que no lleven que los facturas lo justificas es que está acontecendo como de los sanitarios es gravísimo es decir porque estamos siendo modelo girón ahí falo con conhecemento de causa es decir que únicamente van a recibir resistencias que paguen es decir o principio de universalidade y está empezando a romperse y eso va a provocar graves consecuencias no solo de gratificación social sino también desde el punto de vista de la salud pública porque es muy fácil decir que la gente que no cotice no puede tener acceso los inmigrantes no pueden tener acceso pero luego hay otras variables que no se están cuantificando como son desde el punto de vista de saúde de expulsar do sistema sanitario público a esa gente y estamos hablando de una cuestión como es de saúde y en saúde pública eso va a causar un impacto terrible terrible en fin van los tiempos los que estamos atravesando señores muchísimas gracias por ayudarnos a construir el programa de esta noche Adina, Iván Martiño, María nos vemos la semana próxima y nosotros perdón un poco de respeto para ver por qué están jugando todos los días no son incompatibles regresamos mañana a partir de las 10 de unos 20 sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!